Y hola chicos, estamos acá en otro video más, soy Nick Strange, estoy en vivo en directo desde mi canal de Twitch, acá están todos saludando, siempre este imeo a la hora de que se estrena el capítulo, los jueves a la madrugada, vamos a ver que onda este tercer capítulo, tengo mi gorrito mágico de Nick Strange, por fin lo recuperé, cierro la cola, quiero ver más de Abominación, quiero ver a Wong y quiero ver más referencias. Capítulo número 3 de She-Hulk. Ok, me sirve como arranca, ¿eh? Me sirve. ¡Qué épico! Ah, no, no sé qué ahí, ay, se vio feo ahí, igual es difícil, es difícil, es difícil que esto se vea bien. Ah, está estúpido, esto es estúpido. Ah, está estúpido. Ah, Wong. ¿Qué? No. Este caso En paralelo La verdad que no me Que no me interesa mucho No, si Estas escenas no me gustan para nada De ese caso Ok, se va a transformar Lo pude ser totalmente a voluntad Ok Tiene el control absoluto Que piola Me gusta como rompe En la cuarta pared Tipo no abusan de eso Lo hacen en momentos muy puntuales Me cierre No, 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 no Es cierto Es solo un hombre fallo Ah Que piola Que piola El toque Dame una escena piola Dame una escena piola Dame una escena piola Dale, 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 dale Dame una escena piola Si Bien, bien, bien Ok De los tres capítulos Es el que menos me gustó El que más me gustó Fue el primero Después el segundo Y ahora el tercero Como que ¿Quién cuerno puede ser el jefe? Lo veremos en el próximo video Porque lo voy a analizar Pero No sé Vamos a ver la escena post créditos Ok Es un chiste Ok Si juzgamos el capítulo como tal La verdad que a mí no me gustó Me gustó O sea Están bien las escenas Del juicio de abominación Lo liberaron Todo muy sencillo El cambio de Wong Esperaba un poquito más El otro caso El otro juicio en paralelo La verdad que No No me interesó mucho No sé Este capítulo como que No es tan mal No lo veo como un mal capítulo Pero como que Regular Cositas que me gustaron Cositas que no Hoy mismo Voy a subir video Analizando Algo específico Que es lo del líder Bye Bye Tienes que no